La delegada presidencial provincial Romina Álvarez Alarcón encabezó una mesa de trabajo en la que participó el Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones Rodrigo Hernández, la Agrupación de Transportistas Escolares de Puerto Natales, el Comisario de Carabineros Capitán Nicolás Vidal y funcionarias del Departamento de Tránsito de la Ilustre Municipalidad de Natales. Dentro de los anhelos de la Agrupación de Transportistas Escolares, representados por Miriam Saldivia González, es poder ocupar sin inconvenientes los estacionamientos exclusivos para ellos, realizar su labor sin riesgos y sin afectar el flujo normal del tránsito vehicular, ya que deben bajar y subir escolares desde sus casas y colegios, solicitando que este tema debe ser abordado tanto por los establecimientos educacionales, por la municipalidad y por las autoridades competentes. Atendiendo a lo anterior, las autoridades dialogaron y acogieron sus requerimientos, ante lo cual la delegada hizo un llamado a las y los automovilistas a tomar en cuenta la normativa de tránsito y ser respetuosos principalmente en los horarios donde hay mayor flujo vehicular y tránsito de escolares. Hoy día tuvimos una interesante reunión con los transportistas escolares, con el municipio de Natales, con el Ceremi de Transporte y Telecomunicaciones y por supuesto con Carabineros de Chile, con el fin de poder ir implementando las normas vigentes y por sobre todo velar por la seguridad del transporte escolar y también de quienes se trasladan en ellos, haciendo también un llamado a los padres, cuidadores, apoderados y la comunidad educativa afín a respetar los espacios y por sobre todo a promover una seguridad vial en cuanto a ello significa. Correspondiente a los temas tratados en la reunión, llegamos a líneas de coordinación mancomunado con los distintos servicios administrativos y servicios también atingentes al transporte escolar, ya que como gobierno hoy día queremos poner el eje en la seguridad, pero por sobre todo darle la tranquilidad a padres apoderados y comunidad educativa de que existe una línea de transporte escolar que está trabajando de forma mancomunada con Carabineros, con las carteras correspondientes, con municipios y por supuesto con la delegación presidencial provincial. A su vez también logramos conversar sobre lo que significa el centro automatizado de tratamiento de infracciones y cuáles serían las posteriores líneas una vez que salga esta ley promulgada por nuestro presidente de la República, Gabriel Poliche. Bueno, se trató de una reunión para nosotros muy nutritiva desde la perspectiva de transporte y telecomunicaciones porque nos acerca un gremio que es importante en la comunidad natalina, es un gremio que ahorra mucho espacio en el ámbito vial porque transporta a estudiantes que de otra manera tenderían a transportarse en vehículo particular. Así es que es un agente del mejor uso de las redes viales, el transporte escolar necesita mucho apoyo de la comunidad, por lo general los espacios que están reservados para ellos están siendo ocupados para usos particulares y para que estos se reviertan necesitamos llegar a la comunidad, específicamente a las comunidades educativas, conversando, que nos conozcamos entre todos ahí y que después de conocernos nos respetemos los espacios. Así es que ese es más o menos el camino que vamos a ir siguiendo para ir apoyando el transporte escolar en Última Esperanza que es un servicio tan necesario para la comunidad. Nos dieron una buena acogida, van a, en el tiempo porque ahora no se puede regular de un mes a otro esto, así que con el tiempo van a empezar a arreglarnos nuestro problema de los estacionamientos de transporte escolar. Ya nos van a ayudar que con conos para poder colocar en las escuelas, vamos a hacer otra reunión, pero ya con los conos, vamos a ir a algunos colegios a plantear esto también de los estacionamientos de transporte escolar, que por favor no lo ocupen, que se yo. Eso, pero estuvimos muy buena acogida con la señorita Romina y todos los entes que estuvimos acá reunidos.